Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de historia, más en concreto, la unificación de Italia. Por cierto, suscríbete si no estás suscrito. Vamos a empezar con los movimientos nacionalistas. La creación de los estados nacionales fue un proceso lento que comenzó en la época de las revoluciones liberales. Durante el siglo XIX, el término nación adquirió una dimensión política y se empezó a reivindicar que las fronteras de los estados coincidieran con las fronteras religiosas, lingüísticas o étnicas. De esta manera nacía la ideología nacionalista. En algunos casos se trató de nacionalismos disgregadores, pues reclamaban la independencia de nacionalidades diferentes, englobadas en grandes imperios como el austrohúngaro o el otomano. Como podemos ver en este mapa, el imperio austrohúngaro englobaba diferentes grupos lingüísticos y resistió durante el siglo XIX. Pero el imperio otomano fue fragmentándose lentamente. Primero se independició Grecia en 1829 y a esta le siguieron sucesivamente Serbia, Rumanía, Montenegro, Bulgaria y Albania. En 1830, Bélgica se separó de los Países Bajos y se convirtió en un estado independiente un año después, en 1831. Otros movimientos nacionalistas fueron unificadores y dieron lugar a la integración de poblaciones divididas. Este fue el caso de Italia y Alemania. Pasemos ahora a la unificación italiana. La península itálica estaba dividida en diversos estados, algunos de ellos bajo la dominación extranjera. Por ejemplo, el reino Lombardo-Béneto estaba bajo el dominio ostraco. Pero la existencia de una lengua y una historia comunes forjaron un sentimiento de unidad entre los italianos. El proceso de unificación fue liderado por el reino de Piamonte. Los artífices de la unidad fueron el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, su primer ministro Cabour y el revolucionario Garibaldi. La unificación se inició en 1859 y atravesó varias fases. 1859. Cabour logró que Francia apoyara las demandas italianas frente a los austriacos a cambio de que Piamonte le cediera Saboya y Niza. En 1859, el ejército franco-piamontes derrotó en magenta y solferino a los austriacos, que entregaron Lombardía a Piamonte. En 1860 y 1861, el sur de Italia se vinculó a Piamonte tras la expedición de los camisas rojas de Garibaldi, que se apoderaron de Nápoles y Sicilia. En 1861 se reunió en Turín el primer parlamento italiano y Víctor Manuel II fue proclamado rey. Vayamos ahora a 1866. Piamonte apoyó a Prusia en su guerra contra Austria y a cambio se anexionó Venecia. Y por último, el año 1870. Los piamonteses aprovecharon la retirada de los franceses por la guerra franco-prusiana para ocupar Roma. El papa no reconoció esta ocupación, pero la ciudad se convirtió en la capital de Italia. Espero que os haya gustado el tema. Ya sabéis que por aquí os dejo una lista de reproducción que os puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.